Hola pues, aquí estamos por ustedes, somos Sebastián y sus elegidos Vamos a echarnos una rolita que dice El Paramonte, composiciones de mi copa negro Saludos a mi copa Paco en las cámaras, copa erga de adio Dice, ah sí, copa chino, jálese He sido en El Paramonte, donde pesa señor Paco, ahora inicia mi deporte En el barrio comencé, fueron bocitas manchadas las que yo empecé a mover A los catorce me expliqué, y le pedí mucho al cielo, zancuditas y mar verde A todito mala para, se le salió en la mala y el respeto me gané Y aquellos que le calaron, queriendo tumbarme, jale, no lo volverán a hacer La muerte me manoteó, dejó huellas en mi cuerpo, de sus garras me pelé Cómo olvidarme de esos días, Cadillac 68, por alas de Boulevard Al tiempo le inorfe mío, de su escote, mi también juntito en par Pelotear entre las calles, probichar en las mayores Soy brillo como un cristal Un Rolex me da la hora, un carrito deportivo, traje Versace un bobos Pero no es todo trabajo, seguidito amanecemos, si ver dos, tres días el sol Que toquen los elegidos, esa es la del Paramonte, pa' que sepa dónde es el sol Cómo olvidarme de esos días, Cadillac 68, por alas de Boulevard Al tiempo le inorfe mío, de su escote, mi también juntito en par Pelotear entre las calles, probichar en las mayores Hoy brillo como cristal Ahí quedó El Paramonte viejón CC por Antarctica Films Argentina